¡Fumma, no hay universidad! ¡Fumma, no hay universidad! Estamos satisfechos porque nosotros nuevamente le demostramos a Venezuela que estamos aquí. Tenemos una Venezuela que es alegre, es trabajadora, sale adelante, construye una Venezuela que sigue adelante, no nos quedamos en los problemas, seguimos adelante como estudiantes, como trabajadores, como gremio estudiantil, como venezolanos, es verdad, y tenemos otra Venezuela que está ocupada, enfocada en solo los problemas, en solo construir, pero problemas. ¡Suscríbete al canal!